Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos los participantes de esta mesa. Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es María María Acha Kutcher y soy parte del proyecto Antimuseo. Bien, les voy a hablar un poquito de la metodología previa a este encuentro, que consiste, básicamente lo que hicimos fue repartir tres textos teóricos a los participantes para tener un punto de partida en común, porque en este encuentro hemos invitado a varios proyectos, a muchos proyectos, tanto de España como de fuera y también locales de Madrid, que son muy diferentes entre sí. Entonces, era necesario unificarlos de alguna manera y pensamos que una buena idea era compartir estos tres textos. De tres teóricas, la primera es Gabriela Deterer, que es suiza, Jacqueline Cook, inglesa, y la danesa Maybrit Borgen. El objetivo de este encuentro es generar material teórico a partir de los debates que se vayan dando en las mesas para crear una publicación, digamos que el próximo número del CIA, que es un proyecto que llevamos Nadie, Nunca, Nada, No y Antimuseo. Y bueno, por lo tanto, nada más les quiero avisar a todos los ponentes de la mesa que este debate se va a transcribir. Entonces, por favor, intentemos ser breves, claros, concisos. Lo más posible que se pueda. El tema que nos reúne en esta segunda jornada tiene que ver con la desinstitucionalización del arte y si son viables las estructuras autónomas. Con esto nos referimos a los espacios alternativos e independientes, los hoy llamados espacios autoorganizados, los proyectos autoorganizados de artistas, que en el transcurso de 40 años han sufrido profundas transformaciones, por una parte debido a las condiciones del contexto artístico y por otra parte debido a las condiciones del contexto social y político, tanto local como global. El concepto de espacios independientes aparece en los años 70, según Gabriele Deterer, se caracterizaban por ser espacios utópicos de libertad creativa, con un alto espíritu comunitario y sentido de pertenencia, que creaban a su vez puentes con la sociedad o con el entorno local. Jacqueline Cook centra su estudio en los 90 y define lo alternativo como un estado de diálogo con condiciones dominantes, en lugar a una oposición a ellas. Es decir, oportunismo en lugar de contingencia, el objetivo no es ser una vanguardia de oposición, sino crear voces individuales por pensamientos contrarios. Mairbit Borgen se centra en la actualidad en donde muchos de los proyectos autogestionados se han movido de sus contextos locales al centro, al centro global del mundo del arte. Y se han convertido, varios de ellos, en instituciones, en sí mismas. Pero la posición de los proyectos autoorganizados sigue siendo crítica. Yo creo que ese es uno de los, digamos, de los valores claves, ¿no? Por lo tanto, siguen siendo espacios de resistencia. Una resistencia que adquiere multitud de formas para existir en la llamada sociedad rizomática, que es un poco lo que tú hablabas, Ramón, bueno, tiene que ver con este organismo del cual hablabas en tu presentación ayer, para los que estuvieron aquí, si lo recuerdan. Y, bueno, tiene que ver, funcionan como agentes de poder que cambian constantemente y están renegociando sus posiciones, ¿no? Sí, voy a… Mairbit Borgen cita también a Andrea Fraser cuando esta dice que ya no podemos estar fuera de la institución, ¿no? Ya hablaremos, bueno, en esta mesa acerca de eso, ¿no? ¿Qué significa estar dentro? ¿Qué significa estar fuera? Pero si es así, si estamos dentro de la institución, ¿puede nuestra posición convertirse en una manera de demandar un nuevo conjunto de ética? Esa es la pregunta. A partir de estas premisas, vamos a intentar abordar el tema que da título a esta segunda jornada, desinstitucionalización, desinstitucionalizar el arte, son viables las estructuras autónomas, es decir, cómo a pesar de la absorción e institucionalización conseguimos establecer estrategias de desinstitucionalización, o también, como nos transmitieron ayer nuestros invitados internacionales, Tade Poyacar de P74 y André y Mauro de cierta falta de coherencia, cómo conseguimos preservar el espíritu inicial de nuestros proyectos. Todo esto, por supuesto, unido a nuestro contexto, ¿no? Tanto local como nacional. Antes de empezar, bueno, con este debate, vamos a proceder a la presentación de cada uno de ustedes. Me gustaría que lo hagan cada uno. Sed breves, por favor, cinco minutitos, si es posible. Y vamos a empezar por ti, Ramón. Bueno, eres nuestro anfitrión también, pero bueno. Y así, bueno, seguimos, ¿no? De derecha a... Yo puedo ser muy breve. Vale, muy bien. Yo soy Ramón Mateos. Estoy aquí, bueno, como parte de los organizadores de este encuentro. Y en este caso, en representación de un proyecto que puse en marcha hace cuatro años, que se llama Nadie, Nunca, Nada, No. Es un espacio que parte de una necesidad particular y personal mía, que era abrir mi propio estudio de nuevo. Y, en segundo lugar, aprovechar una circunstancia y es que este lugar estaba a pie de calle. Entonces, esta confluencia de cosas me hizo plantearme que la posibilidad de abrirlo periódicamente al público e invitar a otros artistas a hacer uso de este espacio. El punto de partida con el que empecé a organizar propuestas que compartía con los demás y que abría al público era un programa de workshops, de talleres impartidos por artistas de media carrera, más bien conocidos. Porque en ese momento tenía, bueno, creo y sigo pensándolo, la verdad, que uno de los temas pendientes por parte del propio tejido creativo es la formación y el compartir del conocimiento entre el resto del tejido. De alguna manera, la idea era poner en manos de los artistas la responsabilidad de formar como a las siguientes generaciones. Bueno, esto es como muy ambicioso y un poco exagerado. No es tanto a las siguientes generaciones como esa manera de compartir el conocimiento. Y entonces, bueno, empecé a poner un programa anual de workshops de artistas con el que hemos estado haciendo unos seis talleres al año en los últimos tres años, más o menos. Junto a esto, tenemos un programa de exposiciones que, bueno, funcionan de alguna manera como son exposiciones efímeras, duran muy poquito tiempo, tres días, y su objetivo es básicamente experimental y dar a conocer el trabajo de artistas que no son especialmente conocidos en nuestro contexto local. Y, bueno, creo que de momento esto es todo. Gracias. Tomás. Hola, buenos días. Yo soy Tomás de Rivas, soy parte del Antimuseo. El Antimuseo es un proyecto que tiene unas raíces, digamos, ya muy antiguas en Madrid. Empezó a principios de los 90 con los especialidades de performance y el ojo atómico. Ha tenido varias etapas con varios equipos y en 2005, María María y yo, decidimos cambiar el nombre de ojo atómico a Antimuseo, porque había una serie de cambios en la forma de trabajar. Pasamos de tener un proyecto basado en la exposición a desarrollar un proyecto enfocado al espacio público y a la colaboración con determinadas comunidades. Y ahora mismo estamos centrados sobre todo en la producción de pensamiento crítico, ¿no? Con este proyecto que hemos iniciado con Ramón, de la revista, del Centro de Investigación sobre la Institucionalidad del Arte, de que este encuentro es parte de ese proyecto y, como ha dicho María María, va a dar lugar al siguiente número de la revista. Y yo más que hablar del Antimuseo, que sí quería comentar ya una cosa un poco al hilo, que aunque este proyecto, digamos, este encuentro llevamos mucho tiempo planificándolo, porque ha sido un desarrollo más accidentado con el tema de los presupuestos, que se alargaron, entonces ese paso de un año a otro, etcétera, etcétera, creo que es un momento muy oportuno, porque por primera vez en Madrid empezamos a tener algo que se parece a un sistema coherente de apoyo a la creación. Digo se parece porque puede que sea sistema, pero desde luego hoy por hoy no es coherente, ¿no? Pero es un primer paso, hemos peleado mucho por él, y está muy bien empezar, en el momento en que se están reuniendo los jurados de estas ayudas, empezar una discusión sobre el efecto que van a tener estas ayudas en nuestra actividad, no solamente en el sentido de que vamos a tener dinero para hacer más cosas, para hacer mejores cosas, ampliar nuestro campo de actividad, sino como este dinero público también entraña unos riesgos, ¿no?, unos riesgos de interiorización de un aparato administrativo, de una normativa, que obviamente no hay una represión directa sobre nuestra actividad, pero todos sabemos que uno va interiorizando los propios mecanismos de represión y va entrando en un sistema más institucionalizado de gestión del arte, ¿no?, ya con programas a los años vistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy oportuno que finalmente, en vez de hacer esto el año pasado, como estaba previsto, justo haya ocurrido ahora, cuando, digo, dentro de un mes se van a publicar las concesiones de las ayudas. Y te pasa a ti. Gracias. Bueno, pues yo soy Beatriz Cavia, soy de Buleguas en Baki Baric, que es una oficina de arte y conocimiento ubicada en la zona vieja de Bilbao. Buleguas en Baki Baric significa oficina sin número y está compuesta por… Somos cuatro mujeres, Miren Jallo, que es crítica de arte, Leire Vergara, que es comisaria, Isabel de Naverán, que viene de las artes escénicas, y yo que vengo de la… Soy socióloga y vengo de la teoría social. Nos dedicamos a la producción artística y a la educación no formal o autoeducación dentro del campo de las artes visuales, lo cual se traduce en diferentes formatos, de conferencias, seminarios, talleres, congresos, performance, comisariado de exposiciones y otras actividades o formatos. Trabajamos tanto desde nuestro programa propio como en colaboración con distintas instituciones de carácter local, estatal e internacional y también formamos parte de diferentes redes internacionales. Una de ellas es la red de performance Corpus, con la que hemos estado trabajando ayer porque fue el motivo por el que no podía estar aquí hasta hoy, no podíamos estar hasta hoy. Y, bueno, es una red en la que nosotras somos la estructura más pequeña, es una red que lidera If I Can Dance de Ámsterdam y en la que la estructura más grande es el programa de performance de la Tate Modern de Londres. Lo más reciente como dentro de nuestro programa, que es muy amplio y que, por supuesto, toda la información está en la página web, es la implantación de un nuevo programa de residencias, tanto por convocatoria pública como por invitación a nivel internacional. Y, bueno, llevamos siete años trabajando. El 10 de noviembre cumplimos esos siete años. Nacimos con la idea de ser una oficina pequeña y cerrada y de colaboración. Y justo lo que tú has dicho, el conseguir un local a pie de calle nos hizo cambiar las formas de hacer y los modos de hacer y los modos de apertura. Y nacimos por la necesidad de crear algo que no había en ese momento en Bilbao, en 2010. Y creo que nada más. Esa es un poco la presentación que puedo hacer. Hola, yo soy Rosa Lleó, de Barcelona, y dirijo The Green Parrot, que ahora mismo es una asociación sin ánimo de lucro. Se inauguró en el 2014 como espacio independiente, digamos, bueno, ya veremos luego la terminología, que estaba situado en un piso, en un segundo piso de Ciutat Bella, en Barcelona. Y lo formamos dos comisarios, Joao Laia, que es un comisario portugués, y yo. Y la idea era hacer un programa expositivo porque creíamos que faltaba en la ciudad un lugar que no fuera ni la institución o el museo ni las galerías, ¿no? Que pudiéramos realmente hacer otro tipo de proyectos con artistas tanto de la escena local como internacional y, bueno, arriesgar un poco y salirnos de esta dicotomía. E hicimos un programa que duró dos años con, bueno, exposiciones individuales y colectivas. También teníamos una línea editorial que eran unas publicaciones en las que se ampliaba de una forma más teórica sobre los temas que se trataban en cada exposición. Y también habíamos hecho charlas y, bueno, otro tipo de encuentros. El espacio que teníamos, al cabo de dos años, bueno, ya sabíamos que era un espacio temporal que nos habían dejado, no pagábamos alquiler, era como fantástico. Al final, bueno, tuvimos que dejarlo porque se vendió todo el edificio. Y entonces nos planteamos como, bueno, ¿cómo seguimos? Y el director de la Fundación Tapias, que en ese momento acaba de entrar también, Carlos Guerra, nos propuso si queríamos ser un proyecto residente en la Fundación. Eso significaría que tendríamos que cambiar un poco nuestra manera de hacer, ya no haríamos un programa de exposiciones, seguidos, sino otro tipo de proyectos. Entonces, bueno, aceptamos, tenemos una oficina ahí en la Fundación y hemos realizado un proyecto con ellos. Bueno, en realidad también Bar Project está como también proyecto residente. Pero bueno, hicimos un proyecto que ellos tuvieron una exposición del fotógrafo y activista Alan Sekula, que es un artista que nos interesaba mucho también a nosotros. Entonces, nosotros como dirigimos el programa público a la exposición, invitando a un colectivo de artistas brasileños que se llama Opa Vivará y también, bueno, realizando otro tipo de actividades. También The Green Parrot se financia a través de, bueno, ayudas de la Generalitat y de otros organismos, pero tenemos una línea de ediciones limitadas que hemos hecho durante cada una de las exposiciones y también con este último proyecto que tenemos a la venta. Y bueno, esto hemos hecho, este es el último proyecto que hemos hecho con la Fundación y estamos un poco en un momento de impas para saber cómo vamos a continuar, de qué manera y si, bueno, si tiene sentido continuar también. Hola, yo soy Daniel López. Vengo en representación de Valleiro. Valleiro significa vacío en gallego. Era un espacio situado en Santiago de Compostela. ¿Se oye? Muy bien, vale, ahora sí, ¿no? Bien, decía que vengo en representación de Valleiro. Valleiro era un espacio que existía en la ciudad de Santiago de Compostela, pero siempre tuvimos una especie de trastorno bipolar por si definirnos como colectivo o como espacio. Realmente la gente que llevó adelante esa pequeña sala llevábamos trabajando tiempo antes, seguimos trabajando ahora a pesar de no disponer de ese espacio. Entonces, bueno, es una de las cosas que hay que tener en cuenta y que no creo que sea extraño, ¿no? Esa especie de dificultad para identificarse dentro de un conjunto de seres o conjunto de magnitudes, ¿no? Magnitudes físicas de metros cuadrados, ¿no? Que es lo que es cada uno de estos proyectos, ¿no? Todos, casi todos los que empezamos con Valleiro, que empezó en el año 2008 a trabajar, éramos de Historia del Arte. Santiago de Compostela tiene la carrera de licenciatura, bueno, grado en Historia del Arte, pero no tiene bellas artes, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la Universidad de Vigo, que está a muy poca distancia, y el campus de Pontevedra, que está a 60 kilómetros de Santiago de Compostela, sí tiene bellas artes. Entonces, nosotros de Historia del Arte siempre teníamos esa intención de hacer un puente mucho más... Un puente no, establecer como una especie de barquillo que circulase, subiera los ríos y uniese los dos puntos, porque lo habitual era el puente precisamente institucional entre el Centro Galego de Arte Contemporáneo, que está en Santiago de Compostela, y los artistas que salían de la Facultad de Bellas Artes. Nosotros queríamos hacer una relación mucho más a cota cero, mucho más a nivel de calle, también. Entonces, durante unos cuantos años, por lo menos hasta el 2014, en un espacio de unos 60 metros cuadrados, que además estaba anexo a una facultad que era la Facultad de Filología, tampoco tenía ninguna relación directa con nosotros como estudiantes ni con nuestros contactos, pues en ese espacio, anexo a esa facultad, pues sucedieron un montón de cosas. Imaginaos todo lo que se puede relacionar con la creación contemporánea, excepto las exposiciones. Allí no hacíamos exposiciones porque no tenía sentido, pero sí reuniones, encuentros, y mucha producción teórica o de pensamiento, como decía Ramón. Bueno, en la página web está toda la información muy caótica, desactualizada, y de hecho con defectos de funcionamiento en la propia web, pero hay un link a un dossier que hicimos el esfuerzo de colmatar toda la trayectoria de Valleiro, por lo menos entre el 2008 y el 2012, donde está toda la relación de costes de las actividades, de dónde venían las ayudas y esa pequeña financiación, y la relación que había entre la universidad, que era la propietaria del espacio, el área de cultura, que era la mediadora, la área de cultura de la Universidad de Santiago de Compostela, y nosotros como una asociación o grupo de estudiantes que luego llegamos a cursos de doctorado y terminamos. Bueno, ya voy a dejar por ahí. Bueno, antes de nada quisiera agradecer realmente esta invitación, sobre todo porque espacios como el Ojo Atómico y toda la trayectoria de los espacios independientes de los años 90 aquí en Madrid, pero también otros que estaban en todo el Estado y siguen estando, fueron una referencia siempre para nosotros desde una distancia considerable. Y no sé si esto es una excusa que acabo de improvisar, pero es algo que creo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos estos mapeados de diferentes proyectos, diferentes colectivos y tal. Nosotros somos muy valientes y a veces nos apropiamos del lenguaje, por ejemplo, de las matemáticas, y tenemos escrito digresiones teóricas basándonos en eso. Entonces, sabéis que la topología es como la geometría cuando se prescinde de las distancias. Los mapas de metros son de cartel topológico porque unen puntos con líneas rectas, pero son perfectamente prácticos, pero prescinden de las distancias. Entonces, hay que tener en cuenta esa realidad a la hora de mapear. Si mapeamos con un mapa topológico, olvidamos la distancia enorme a la que está Santiago de Compostela con respecto a Madrid o otros puntos. Distancia y en magnitud. Esas magnitudes de población, Producto Interior Bruto, metros cuadrados, densidad urbana, influyen en todo este tipo de cosas. Entonces, cuando veamos un mapa topológico de estas redes, hay que hacer un esfuerzo por pensar en las magnitudes, pensar en esas distancias que no aparecen ahí. Y claro, yo llego tarde precisamente por tener un error de interpretación de un mapa topológico. Bueno, y es así, bueno, y la subo para no digas. Hola, buenas. Bueno, también quería empezar por agradecer la invitación, sobre todo por lo que... ¿Se escucha bien o no? Espera, me acerco. Hola, ahí. Lo que decíamos ayer de redes y tal, que es súper importante este tipo de reuniones, que nosotros mismos seamos conscientes de que hay que... Ahora en Barcelona... Es que hablo bajito yo también. Sí, también te voy a hablar así muy cerca al... A ver. No digo que ahora en Barcelona empezamos a ser más conscientes de lo importante también que es hacer fuerza. Bueno, yo soy Andrea Rodríguez Novoa y con Juan Canela y Verónica Valentini somos Bar Project, que es una iniciativa, porque no es un espacio, basado en Barcelona. Somos gallego, italiana y asturiana y nos decidimos basar en Barcelona por azar y... Bueno, coyuntura. Estábamos ahí los tres. Y un poco como comentaba Rosa, nosotros empezamos a... a cocer el proyecto en 2012, durante todo el año, con otro grupo de gente y pensando en qué falta en Barcelona. carencias, necesidades y talit. En nuestro caso fue más detectar que entre la institución... O sea, más a nivel de envergadura, digamos. Entre la institución MACBA y las instituciones para artistas o productores muy emergentes había una carencia de cosas. Y sobre todo en lo que se refiere a un intercambio con lo de afuera, o sea, crear un input y un output de prácticas y de discurso que fuese real, que hubiese un intercambio real. Entonces, partimos del precepto que es, yo creo, lo más característico del proyecto de no tener un espacio. No tener un espacio de exposición, digamos. Y por eso nos llamamos bar también, que no significa Barcelona, no significa Barcelona Artistic Residence, significa bar, el bar, donde nos ponemos a trabajar con la conexión wifi del sitio, tomamos copas y pasan cosas. Entonces, esto nos da pie a hablar de informalidad, que no falta de rigor, sino a flexibilidad, informal en tanto que flexible, y a poder meter en el cajón un montón de cosas que no podríamos si fuésemos más institucionales, justamente. Nuestra actividad está centrada en el programa público y en torno a ello hicimos un simposio este mes de marzo en el que hay gente que está aquí que participó también y que viene un poco de la mano del hecho de no tener un espacio de exposición, sino simplemente una red de infraestructuras, entre comillas, de alojamiento para la gente a la que invitamos, de desarrollo de actividades y tal, y de espacios de trabajo. Y todo lo que hacemos al final compone una especie de coreografía en la ciudad en la que no solamente hay una relación uno a uno entre nosotros y aquel con el que colaboramos, por ejemplo, Green Parrot, sino que también, entre comillas, va creando una... va tejiendo como relaciones entre todos ellos también, o a eso aspiramos. Entonces, hemos hecho cosas desde... en el espacio de Green Parrot cuando lo tenían, en MACBA, en un garaje...